A pesar de Teo, clasificó al Deportivo Cali a la semifinal de la Copa. Sí, porque eso que tiene de crack, esa buena toma de decisiones en la cancha con la pelota, es todo lo contrario en situaciones distintas, en situaciones de provocación, en situaciones donde tiene que pensar un poquito más en equipo y no solamente en sus luchas personales. Hablemos del juego. Cali avanzó. Se quedó el equipo de Juan Carlos Osorio. Como siempre, la invitación es a que descarguen Juan Fútbol. Aquí se las vamos a dejar. La aplicación que futbolistas como usted y como yo no podemos dejar de tener. Allí encontramos las nóminas al instante, llegan noticias confirmadas, nada de humo. Y la posibilidad de seguir equipos futbolistas o ligas en Juan Fútbol. La amarillita, gratuita, se la dejamos para que usted no deje de tenerla y la descargue absolutamente gratis. Bueno, el partido como tal, en el primer tiempo, muy fácil en América o muy rápido mejor, el América lo fue encontrando con esa mano increíble de Porto. Y después, la buena definición de Teo. Teo no es un cobrador de tiros penales, no es asiduo cobrador, lo hizo muy bien, engañando al arquero y poniéndola sobre la mano izquierda. Y a partir de ahí, una buena reacción del América que se fue encima, lo aguantó, lo sostuvo el deportivo Cali, que se vio muy sometido atrás, me parece, por momentos. Fue todo lo contrario a lo que vimos en el Clásico por Liga, donde fue el Cali en el que en primer tiempo sometió al América. Bueno, aquí fue América el que sometió al deportivo Cali. Teo haciendo su partido, haciendo su juego, con esos tintes de calidad que tiene, pero también con esas provocaciones innecesarias. Amarilla muy temprano, una falta fea. Y ya para el segundo tiempo sale él, y sale Torres. Es cierto que son 10 contra 10, pero pierde Cali su forma desequilibrante. Ese futbolista que con un toquecito de balón puede cambiar la historia. Y se vuelve un partido friccionado, y se vuelve un partido más físico, más la pelota, me parece, para el América que para el conjunto azucarero. Pero no se convirtió esto, o no se transformó esto, en el empate. Y avanza el conjunto azucarero. Un descanso para Rafael Dudamel, que ya en la primera entrada ya le estaban cayendo por la derrota en Liga con el América. Y avanza y tendrá un rival durísimo como es Atlético Nacional. Y a Juan Carlos Osorio, bueno, no le salió. No le salió. Había descansado el equipo en Liga. Esa sí le salió porque ganó con el equipo en Liga. Pero le estaba apostando a esta Copa. Por lo menos ese fue su mensaje. Y le ha dicho adiós muy temprano en el camino. Bueno, yo creo que Juan Carlos Osorio es de esos entrenadores, por su forma de ser, por todo lo que ha pasado con él, a los que poca paciencia le tienen. Y estas derrotas y estas eliminaciones son complejas. Son complejas para su proyecto, son complejas para el sostenimiento de su idea. Ojo, yo prometí hace mucho y lo cumpliré a rajatabla. Nunca pediré la salida de ningún entrenador. Aquí lo que estoy diciendo es que el ambiente seguramente se le va a poner muy complejo con los aficionados y estas cosas van mermando y van mermando la paciencia a un entrenador al que ya se le tiene poca paciencia. Hablemos del juego. Avanzó el Deportivo Cali a pesar de la niñada, de la cosa infantil que hizo el señor Teófilo Gutiérrez. ¡Gracias! ¡Gracias!